Hola que tal amigos bienvenidos a un tutorial cerca de WAMP Server que sirve para convertir a su computadora en un servidor local en este caso se lo van a descargar de la dirección que está en la descripción del video les va a aparecer esto al descargarlo, le dan doble clic, le decimos ejecutar permitir, le decimos siguiente, acepto, siguiente, le dicen siguiente crear el acceso directo, le dicen instalar, en este caso yo ya no lo voy a instalar, ya lo tengo y les va a aparecer, les va a aparecer este acceso, le decimos permitir este acceso directo durante la instalación les va a pedir el nombre de su servidor este, nada más, no lo, no lo, si ustedes gustan lo escriben, ponerle un nombre, si no, no, en una dirección bien, les va a aparecer este icono, esta media luna en la barra de iconos hacemos clic con el botón izquierdo, nos vamos a localhost nuestro computadora ya está configurada como un servidor, pero en área local bien, teniendo un servidor en área local, nosotros ya podemos ver páginas PHP que antes no podíamos en este caso, nos vamos al equipo y nos vamos a donde dice en la carpeta WAM en el disco local y aquí, en triple W, aquí en este caso yo ya tengo ejemplos en PHP que hice con el blog de notas para crearlo, ustedes nada más simplemente dan botón derecho, nuevo, documento de texto el nombre que ustedes gusten, le voy a poner hola, doble clic ahí bien, para comenzar a escribir en PHP, ustedes deben de indicarle al servidor que es una página PHP mediante esta sentencia, este código de esta manera el servidor ya sabe, va a saber que está en PHP bien, algo básico en PHP, es que se debe de saber, es que para mandar un mensaje se utiliza el comando echo seguido de dos comillas y el mensaje que queremos mostrar en este caso es hola hola, como están, y cerramos la sentencia con punto y coma guardamos, como, hola, .php, todos los archivos, guardar y aquí nos va a aparecer, bien, ahora nos vamos a nuestro servidor o WAM server aquí escribimos el nombre de la página, hola.php, le damos enter, aquí nos va a aparecer nos va a aparecer en este lugar, aquí nos va a aparecer el mensaje que escribimos en este caso sería este y aquí nos va a aparecer, 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 aquí nos va a